¿Qué es la guerra contra la mujer en el transporte público? Hemos declarado la guerra al acoso contra la mujer en el transporte público y hemos puesto en marcha un programa que incluye la instalación de módulos de atención a las mujeres víctimas de acoso en el transporte en las diferentes estaciones del sistema. Jóvenes Mujeres en coordinación con la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, organizaciones de mujeres y también con otros actores ha iniciado este programa acá en el Ecuador. Los recursos iniciales para implementar este programa fueron de la Agencia Española de Cooperación, de la ESIT. Y gracias a ese impulso inicial, en el 2011 se inició este programa acá en Quito. Nosotros hemos lanzado un proyecto macro que está enfocado en cuatro ejes fundamentales, que es la seguridad vial, es la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia contra la mujer, la gestión de riesgos y la convivencia pacífica. Bueno, estos procesos de capacitación son muy importantes para la toma de conciencia de las mujeres acerca de la violencia de género y ante todo para desnaturalizar la violencia. Se han desarrollado lo que se conoce como caminatas exploratorias para definir en el espacio qué territorios son riesgosos para las mujeres y de esa manera trabajar en su rescate, dotándolos de infraestructura adecuada, de alumbrado público, mejorando su entorno, convirtiéndolos en espacios que atraigan la convivencia ciudadana. Toda la caminata que hicimos, el recorrido, lo que analizamos fue la cuestión de inseguridad. La idea es implementar un plan en el que las autoridades competentes a esta cuestión puedan ayudarnos a dar un poquito más de seguridad. Este programa va a ser declarado como un programa emblemático de la ciudad de Quito por el municipio, pero además de eso no solamente en Quito, yo creo que este es un programa que deberíamos hacerlo en todas las ciudades. Gracias. Gracias. Gracias.